El trabajo informal podría terminar en España. El gobierno español planea ejecutar un plan que le permita adaptar la ley de extranjería para contratar inmigrantes. Esta reforma de carácter laboral busca resolver la falta de mano de obra en algunos sectores, entre ellos el transporte, la construcción, la hotelería, desarrolladores de software, entre otros. Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido. Cabe destacar que el gobierno español no buscará a través de este plan regularizar a todos los inmigrantes, sino que se revisará caso por caso. El ministro de Migraciones, José Luis Escriba, cree que en un sistema migratorio más abierto y con menos trabas, logrará que inmigrantes regulares en busca de un futuro mejor tengan mayor expectativa de conseguir trabajo. Según la Fundación Por Causa, 7 de cada 10 inmigrantes indocumentados proceden de América Latina. Un informe de la Fundación calcula que entre 475.000 y 514.000 indocumentados residen en España, con datos de 2020. Esto refleja que el 61% de unos 130.000 hondureños estaban en esa situación, el 42,5% entre casi 292.000 colombianos, más de un tercio de cerca de 111.600 peruanos y 85.600 paraguayos, o el 22% de unos 89.400 argentinos.